Hola amigos, nos encontramos aquí en nuestro programa Leyendas Urbanas, en el cual daremos inicio al camino hacia la Casa Embrujada que está en medio del bosque. Ven que está anocheciendo, vamos rumbo a la Casa Embrujada. Aquí veremos si entraremos y como dicen, que espanta. ¡Gracias! 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 Al parecer nuestras compañeras están perdidas y estamos afuera de la cabana. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Qué fue esto? Que me dio una tía ¿Cómo pudo ser posible? ¿El qué es nuestra amiga? No sé Belleza, ¿dónde están? Ya se nos había perdido ¿Qué se hicieron? Ya, ya las andábamos buscando ¿Y nosotros también a ustedes? No las encontrábamos No, bien, antes de que de verdad asusta Estábamos allá adentro y estábamos asustadas Y de verdad yo creo que jamás volveríamos a entrar a esa casa Nunca Porque nos asustamos mucho Luego de haber terminado nuestra edición Esa casa sí que es muy Muy tenebrosa Nos perdimos y todas Incluso nos asustamos cuando nos encontramos todas Sí, si ustedes vieran Vimos que se movía una silla Y allá nos espantó una culebra Espantoso Y allá al final había una sombra horrible Y nosotros queriendo salir de ahí no las encontramos No encontrábamos la salida también Nos quedamos perdidas dentro de la casa Y nosotras corríamos, corríamos y no las encontrábamos Ahhhh ¡Gracias!